Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Cultura del Whisky. En esta ocasión con un video algo complicado de hacer, entonces espero que salga bien. Y son de esos videos que son complicados porque tocas temas que cruzan con lo subjetivo. Tengo que tocar subtemas o ciertos puntos que chocan con costumbres, con tradiciones, con conocimientos populares. Y es difícil tocarlos de manera objetiva. Cada persona piensa que los puntos que uno establece son los correctos. Y el motivo por el que me decido hacer el video de cómo se toma un buen whisky es porque creo que tengo la experiencia suficiente como para compartir algunos puntos que a las personas les van a ser muy, muy útiles para poder responder a esta pregunta que es bastante, bastante buscada. ¿Sí? Entonces, bueno, comenzamos. Me ha tocado ver en muchas ocasiones que alguna persona quiere comprar una botella especial o le regalan una botella especial y típicamente no toma ese líquido. Entonces, dice, bueno, ¿cómo me lo tomo? ¿Sí? ¿Cómo se toma un Johnny Walker Blue Label? ¿Cómo se toma un Buchanan's Red Seal? ¿Cómo se toma un McAllen de 18 años? ¿Sí? O cualquier whisky que en tu cabeza consideres como especial. Para poner como ejemplo tengo aquí una botella que no es precisamente la botella más lujosa del mundo pero para mí es una botella especial por lo interesante que es por la destilería y porque es un whisky que ahorita traigo de moda. Mucha gente piensa que para tomarse un buen whisky debe de combinarlo con algo. ¿Y por qué la gente piensa esto? Bueno, típicamente, bueno, hay mucha gente que no se toma el destilado puro. Entonces, piensa que tal vez el destilado le va a llegar muy fuerte y no lo va a disfrutar. ¿Y cómo es posible que no lo disfrute? Si es mi botella y yo quiero probarla, quiero ver en dónde está este tema de calidad porque pues es mi botella y quiero vivir esa experiencia de un McAllen de 18 años o un Johnny Walker Blue Label, ¿no? Aunque no sepa tomar whisky. ¿Cómo lo hago fácil y tomable? Esto es bien importante. Yo creo que por el machismo o la actitud que todavía prevalece en México y en algunos otros países de Latinoamérica, pues muchas veces uno dice es que me quema o está fuerte o el otro, pero ¿cómo lo hago fácil y tomable? Esto es bien importante, señores. Y creo que mientras no entendamos que tenemos que rebajar el whisky con agua hasta que no lo podamos tomar, pues nunca vas a probar un buen whisky como se debe, ¿sí? Que es directo. Consta, aquí no estoy hablando de disfrutar. Tú le puedes poner clamato, le puedes poner jugo de tomate, quiero decir, porque clamato nada más se vende en México, coca, ginger ale, no sé, lo puedes disfrutar como tú quieras, pero si lo quieres conocer, tiene que ser directo, señores, ¿sí? Si tú ya sabes tomar tequila solo y dices, ah, yo soy del tequila y me lo sirve un caballito, ¿qué dices de la gente que luego nada más se lo toman palomas? ¿Lo consideras como una persona tequilera o no? Muy bien, entonces si eres una persona de whisky, tienes que tomarlo solo, nada de agua mineral y... Igual una roca sí, pero te recomiendo que si realmente lo quieres conocer, lo pruebes directo. Pero bueno, mira, nadie está viendo que estás tú en este momento viendo este video en YouTube, así que no hay problema, que no te dé pena, mira. Por algo se empieza y lo primero que tienes que hacer es rebajar el whisky, ¿sí? Tú tienes que ser honesto contigo mismo, si sientes y si tú ya sabes que no estás acostumbrado y te va a llegar fuerte el sabor, ponle agua. No lo vayas a probar solo porque le vas a dar un sorbo y no vas a querer echar a perder tu noche y le vas a poner y lo vas a combinar y vas a dejar este... esta iniciativa detrás. Ponle agua, ¿sí? Ahorita no me traje mi cuchara, entonces seguramente se me va a caer aquí algo, pero es que ya llevo algunos videos grabados y estoy aprovechando la ocasión. A ver. Ok. Manuel, es mucha agua. A ver, señores, esta es una botella y quizás no era el mejor ejemplo porque las botellas de las que yo les estoy hablando a ustedes como un tema un poquito más principiante son de 40 grados. El whisky no puede tener menos de 40 grados, ¿sí? Licores de whisky, cremas de whisky sí pueden, pero lo que es whisky, whisky, tiene que ser por lo menos 40 grados. Este whisky tiene 57.8 grados. ¿Por qué tanto? Porque esta es una expresión que es batch strength, ¿sí? Que significa que viene a la fuerza o a la graduación del lote, ¿sí? El whisky, la mayor parte del whisky es una mezcla, señores, ¿sí? Aunque sea single malt, se mezclan varias barricas de una misma destilería, se hace un lote y la fuerza que tiene ese lote así lo están embotellando aquí, ¿sí? Los que son single cask, que es una sola barrica, también viene una graduación muy similar, pero es una sola barrica. Este no es el caso, pero es muy parecido la situación. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto hay que rebajarlo? Pues dependiendo de la experiencia que tengas. Ahorita el whisky este yo creo que debe estar en algunos 45 grados y es muy fuerte para personas que no lo acostumbran a tomar solo, pero para mí está bien. Yo típicamente procuro que esté por debajo de los 50 grados, pero siempre con algo de agua, ¿sí? Siempre tienen que tener agua. Aunque el whisky tenga 46 grados, hay que poner un poquito de agua aunque vaya a bajar. Por eso siempre es mejor mientras más graduación tenga, ¿sí? Porque el agua hace que el whisky abra en el momento, ¿sí? Aunque ya esté el whisky los whisky de 40, 46 grados, 48 grados, 50 grados, etcétera, ya están rebajados previamente antes de embotellarse, siempre es bueno cuando tú lo vayas a tomar, a probar que tenga un poco de agua. Entonces, bueno, si tú ya tienes tu copa y ya le pusiste, ponle, mira, para empezar, ponle dos cucharaditas completas de agua en una copa en la que tú previamente hayas puesto máximo 45 mililitros de whisky. Si no tienes con qué medir, toma un caballito de tequila, un shot, típicamente los shots son de 45 mililitros, después, intégralo y vamos a analizar el nariz. Esto no va a ser lo más fácil del mundo, pero sí es bueno que detectes algo además del alcohol. Sí, especias, no todo lo que picas alcohol a veces son especies. Sobre todo si tienes un whisky un poco, o sea, de mayor edad que típicamente ya utilizan barricas de Jerez o barricas europeas, van a tener mayor cantidad de especias, ¿no? Como por ejemplo chivas de 18 años. Y ya que detectes algunas notas dulces aunque no sepas qué es, vamos a dar un pequeño trago, vamos a probar, pero no lo tragues completamente, mastícalo, muévelo en toda tu boca para tratar de detectar más notas. Me llegan notas como a nueces con azúcar mascabado, algo como de maple y frutos maduros, pero pero muy concentrados, como muy oscuros, algo de chocolate. Tú también tienes que detectar eso. Si te parece todavía fuerte, o sea, no tienes que detectar estas notas, pero tienes que detectar algo más allá del alcohol. Si todavía lo primero que percibes es el alcohol, pon más agua. No pasa nada, hay que poner más agua. hay que saber que los maestros de destilería rebajan a 20% el whisky, entonces que no te dé miedo de hacerlo, no lo estás echando a perder, que sea agua limpia, eso sí, una marca que sea de buena calidad. Y continuando con los puntos, ¿cómo puedo notar que su calidad es superior? Bueno, vas a tener que compararlo con otras botellas, utilizando el mismo método. Pero quizás lo que todo el mundo dice es que es muy suave, que no te da cruda. Olvídate un poco de eso, porque en el caso de los single malt no es necesariamente cierto. Muchos de los whiskeys más apreciados no son suavecitos. Por ejemplo, el Glen Scotia victoriana tiene mucho carácter. Tiene mucha influencia de la barrica. Tiene una suficiente cantidad de whiskeys de barrica o de roble europeo y no lo van a hacer lo más suavecito del mundo. Entonces, ¿cómo vas a notar la calidad? Analizando el whisky muchas veces. Poca cantidad, pero dale tiempo a que tu cerebro vaya madurando las notas del whisky. y lo vas a notar fácilmente. Menos de dos, tres meses si repites esto una vez a la semana, hacer un ejercicio de cata, no de estar tomando mucho alcohol, poco a poco lo vas a ir detectando. También, yo creo que uno tiene que ser muy honesto, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres celebrar la graduación de algún hijo, tu matrimonio, tu boda, alguna ocasión especial? Mira, para empezar, si vas a estar en un evento social con mucha gente y así, no es el mejor momento para llevarte una buena botella de whisky. sí lo puedes hacer, pero va a quedar grabado en tu memoria como que te tomaste una buena botella de whisky con la gente que quieres. No es un mal recuerdo, no es una mala ocasión, está muy bien, pero no vas a poder apreciar el whisky, tienes que escoger, o le pones atención al whisky o le pones atención al momento. El momento es mucho más especial, ¿sí? La ocasión que estés celebrando con tus amigos y con tu familia es infinitamente más importante que el whisky, pero hay que separar. Si tú luego quieres conocer un whisky, hazlo una noche después, una semana después, cuando estés solo, tranquilo, no tienes que estar completamente solo, pero con gente que también esté en el mismo plan que tú, porque te va a ocupar tiempo, espacio, copas, concentración, que no haya ruido, que no haya un relajo y son momentos muy padres. Puedes poner algo de música tranquila o no tan tranquila, pero sí es algo que le tienes que dedicar al whisky porque no es fácil hacer una cata completa y aún así en una sola noche no vas a conocer el whisky completo. Conocer una botella de whisky completo a mí me toma por lo menos seis meses. Eso de que vayas a un festival y haya cien whiskies que probaste en una noche no significa que los conoces. Como ya había dicho en otro video, significa, es como si hubieras visto un trailer de una película, es como si hubieras visto cien trailers de películas de Hollywood. Tienes una idea de qué tratan, pero no lo, no conoces, no sabes de qué es la película precisamente. El whisky lleva su tiempo. Entonces, bueno, señores, evidentemente cuando termine de grabar este video me va a acordar de otros puntos que son importantes también mencionar, pero yo creo que lo principal ya lo comenté y bueno, espero les haya parecido interesante este video. Nos vemos para la próxima. Saludos. 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 Saludos.